Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Kyrkanos y vamos a hacer el unboxing de God of War Ragnarok. Fijaros que panasote de caja y que grande es, es la leche. Aquí en la parte de atrás, te aparece el martillo, las runas y todo lo que se supone que viene dentro de aquí. O sea, vamos a verlo y al leo. Dentro de cada escena. Pues lo primero que tenemos aquí, vamos a ver, unos precintillos por aquí. Vamos a quitarlos con cuidadito. Para descubrir lo que viene dentro. Vamos a abrir. Ok, hemos abierto un lateral. Poquito a poco. Desplegamos que no se rompa nada. Y aquí tenemos. Va saliendo. Hacemos el hueco. Y con unos empujos, tinta y de nada, va saliendo aquí. A ver. Hostia, esto pinta, pero que muy bien, eh. Es el martillo. Es el martillo. Tengo ganas de verlo. ¿Cómo será? ¿Será como el de Avengers? ¿O mejor que el de Avengers? Lo descubriremos pronto. Vamos a ver. Pues a un poco sacarlo, no creas. Vamos a ver. Pues aquí, hemos sacado, lo que parece un armario. Sí, es un armario. Fijaros qué pasó. Un armario. Vamos a dejar a un lado ya esto. Vamos a dejarnos por aquí. Y esto pinta guay. Vamos. Que se nos desmonta la mesa. Sí. Bueno. Aquí hay unas puertecitas. Vamos a ver las puertas. Pero se abren mejor que los armarios de la cocina. ¡Es la leche! Y tienen un mu... Tienen un imán. ¡Me lo pido! Hostia, qué guay. Vamos a ver esta. Hay una tabla. O lo que parece, una tabla. Fijaros. Las puertecitas se molan en un huevo. Tienen unos dibujos bastante chiquitos. Vale. Vamos a ver. ¡Oh! Ya lo he visto. Vamos a ver. Pintamos de aquí. Pintamos de aquí. Y... Tiramos de aquí. Y ya se ve el martillo. Aquí lo tenemos. El martillo de todos. ¡Qué pasote! ¡Ah, mira! ¡Qué guay! Te aparece también esto. Detrás. Por un lado, te viene una tabla. Te parece que son las tablas. Y por aquí parece... En plan guay. Una inscripción de cómo se ha conseguido. Digo yo. Que se hará como una especie de plan. Tampoco nos suene a preparar esto. Bien. Tidáos con hachas y a caballos. Vamos a ver. ¡Oh, oh, oh! Vamos a sacarlo. Y aquí lo tenemos. El martillo de Thor. Fijaros la caja. El armario es bastante guay. Bastante guay, guay. Esto vamos a dejarlo por aquí. A este lado. Y vamos a ver... A ver. ¿Qué hay más por aquí? Vamos a hacer que se vea. De mientras estoy pensando cómo liberarlo de aquí. Porque esto es como la piedra del rey Arturo. Básicamente. A ver quién es capaz de soltar esto. Que no parece tan sencillo. Vamos a ver esto. Aquí hay una tapita. Usamos por aquí. Y te vienen unas runas. Una bolsita. También con así de café. Para la humedad. Aquí va a hacer juego. Esto está presentado. ¡Oh, mira qué guay! Fíjate que gozada. Guapo, guapo, guapo. Le gusta. Vamos a dejarlo aquí. Y unas figuritas. Que parecen un arduño. No, no. Ahora se enseño más así. A ver si quieres salir la otra. Está bien enganchada. Seguramente estarán talladas ahí. Con madera de grut. o de alguna familia de Groot, seguramente, son guays, son bastante chulas y pesan, pasan de madera por cierto, pero te viene una especie de inscripción de su leche ahí, está bastante guay, vamos a poner aquí la tapita, vamos a un lado del armarito, las figuras, para que las podáis ver, son guays, 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 gu ¿Seremos ricos en breve? ¿Sí o no? Habrá que hacer esto y un sacrificio para saber. Mola bastante. Vamos. Aquí te viene esto, que es lo del juego, con unas inscripciones detrás. Y ahora viene mi parte favorita. ¿Cómo saco yo esto? A ver. Muy bien. No. Música de tricción habrá que poner. No, no se ha roto. Aquí está. El martillo. Espera, que si no nos queda bien. El martillo de Thor. Con esto podremos hasta clavar clavos o pedir aumento a nuestros jefes. Sobre todo si nos han prometido un aumento y no nos lo han dado. Con esto se puede hacer justo. Desde luego que sí. Porque está muy feo el decir algo y no hace mucho. Vamos a ver. Con esto. No pasa nada. ¿Cómo mola esta edición? Las lunas. ¿Cómo mola? Los dados están bastante guay. Son como de... ... para jugar a los básicamente. El cacharrito este, y el armario, mola un huevo, está guay y pesa un poco. ¿Que parece a vosotros la edición de Ghost of Wars? A mi me encanta. Sobre todo me gusta lo del tema del armarito, que tiene mejores pieles que los armarios míos de cocina, que es la leche. Pero bueno, este se supone que lo tienes que meter aquí a descubrirla. Está muy, muy guapo. Pues esto es todo, espero que os haya gustado. Aquí en el unboxing de Ghost of Wars, a mi por lo menos me gustó. Las figuritas estas me encantan. Y luego es el martillo. Hombre claro, estamos acostumbrados al martillo ese de todo de la serie. Bueno, de las películas de Avenger y esto. Esto mola, se ven ahí las hirietas, aquí y todo. No voy a hacer la prueba, a ver si lo lanzo y vuelve, por si acaso. Pero una cosa exista clara, soy digno de él, porque he podido avanzarlo. Y esto es todo. ¿Que os parece a vosotros el unboxing? Ponerme en los comentarios si os ha gustado o no. Dale a like, suscríbete y nos vemos pronto. Ahí guión. ¿Cómo lo meto ahora? ¡Entra! ¡Cielos! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Estas cosas las odio! Como van tan justas, no sé si se va a reventar o no. ¡Es una pasada! ¡Madre mía! ¡Qué miedo pasó con estas cosas! Pero me parece la pena. Vamos a seguir metiendo el resto de cosas. ¡Sí!